Este premio es algo muy bonito para mí porque es la primera vez que me ha dado un premio a nivel personal por un proyecto personal. Al final, siempre que he recogido premios ha sido por medios de comunicación en los que he gestionado, en los que he trabajado. Y esto es un poco ese regalo que te da la vida con 50 años. ¿Cuál es el libro que parte de un problema que hay en mi casa? Que es que con 60 años mi padre comienza con Alzheimer. Entonces, a partir de ahí, a lo largo de lo que pasa a la enfermedad, parece que no nos damos cuenta, vivimos lo que va pasando. Pero como que no te planteas un poco el por qué pasa todo eso. Y cuando él ya se va, pues es como el momento de parar y replantearme toda esta vida que llevamos muchas veces de estrés, de comer mal, de no hacer ejercicio, de una cosa a la otra, los niños, los padres, tal, pues a lo mejor es momento de parar. Llegó la pandemia y aproveché para hacer todas esas cosas, replantearme mi vida, ponerme un poco las pilas y así nació el libro. Me ha enseñado que tenemos que preguntarnos qué es lo que queremos hacer, qué es lo que queremos disfrutar cada día. Que muchas veces nos dejamos llevar por lo que deberíamos hacer o lo que nos dice la familia, los amigos, o muchas veces nuestro círculo más cercano. Y otras veces, si miramos un poco dentro, a lo mejor lo que nos apetece simplemente es estar tranquilamente tomando un café al sol, tranquilitos, sin móviles, sin nada, y disfrutando de esos 20 minutos que tenemos para nosotros. Pues la verdad es que el evento es muy interesante, la verdad es que la cantidad de gente con un talento impresionante, que estén todos en el mismo lugar, yo creo que es muy bueno que se hagan estos eventos así. ¡Gracias!